Si tienes esta planta en tu casa, enhorabuena, tienes que cuidarla muy bien y estoy seguro de que a simple vista ya sabes de qué planta vamos a hablar hoy pero ¿por qué todo jardinero tiene este tipo de plantas en casa? Es una planta de interior normal y corriente, ¿verdad? No, 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 no es así, esta es una planta todoterreno, ahora te explicaré por qué también al final del vídeo te explicaré por qué debes tener una porque mejora muchísimo tu salud ha sido bien, ¿cómo que mi salud? ¿me la puedo comer? No te la puedes comer pero favorece tu salud de otra forma y también, tanto si la tienes como si no la tienes te voy a explicar los cuidados y algunos truquitos muy por encima, muy rápidamente para que este tipo de plantas te pueda vivir toda tu vida porque es que duran una auténtica barbaridad de años y sí, no sé cómo se la conocerá en tu país esta planta, me lo puedes dejar abajo en los comentarios el nombre de tu país y el nombre con la que la conoces yo la suelo conocer como potus, ¿vale? o también llamado poto en algunos países de Latinoamérica sé que esta última palabra significa otra cosa, ¿vale? otra cosita diferente, pero aquí en España por lo menos se la conoce como el nombre de poto también ya sabéis, os estaré dejando el nombre científico por aquí en pantalla entonces, una vez ya me habéis escrito cómo se conoce este tipo de plantas ahora sí que sí, antes de nada, tengo que decirte que dentro de nada vienen muchos más vídeos de este estilo de plantas que debes tener en tu casa y el por qué deberías tenerlas así que ya sabes, no olvides suscribirte si es la primera vez que me estás viendo y sobre todo, dejarme un me gusta si ya estás suscrito para realmente ver si este tipo de vídeos te gustan o no una vez dicho esto, vamos con la intro, ¿no? muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal bueno, vamos a ver ya lo primero que te voy a contar a mí esta planta me gusta porque es todoterreno ¿por qué es todoterreno? bueno, porque es un tipo de planta aparte de que es preciosa, no me lo vais a negar este verde intenso que tiene y estas hojas tan coloridas hay muchas que son, como estáis viendo en pantalla, son un poquito diferentes, ¿vale? varían mucho los colores, a mí personalmente esta es la que más me gusta ¿vale? es como, no sé, no sé explicaroslo como un mosaico, la verdad es que es bastante bonita, ¿no? ¿por qué es todoterreno? porque yo que antes tenía acuarios es una planta que puede vivir tanto en agua como en tierra así es, o sea, vosotros podéis cortar una ramita de por aquí la podéis dejar en agua y va a vivir perfectamente y para la gente que tenga acuarios también ya lo sabéis porque es una planta que absorbe muchísimo los nitratos del acuario ¿vale? hoy os dejo un dato pero en general, como sé que la gran mayoría no tenéis acuarios aún así lo podéis dejar en un botecito con piedras de cristal ¿vale? que la verdad es que da un toque genial y además al tenerlo en agua requiere de menos cuidado porque tan solo se la vamos a tener que cambiar una vez por semana prácticamente es eso, para que no se pudra al menos pero nada más, yo les suelo echar un poquito de abono eso si queréis, me lo dejáis abajo en los comentarios y entramos más en detalle pero ahora vamos a centrarnos en, por ejemplo, el tipo de planta en tierra he de decir que después de haber estado teniéndola unos años este tipo de plantas no les suele gustar mucho las macetas grandes yo corté un esqueje de una planta que tenía hace tiempo la puse en esta maceta que tengo por aquí el colgador como ya estáis viendo y se adapta muy bien, o sea, crece genial y además si tú te fijas todavía no están saliendo mucho las raíces por abajo aún así le daré un trasplante pero eso, primer paso, la maceta la maceta no requiere de grandes macetas obviamente cuanto más grande sea la maceta mucho mejor el sustrato, yo el sustrato le suelo poner un sustrato universal siempre tenerla en un lugar de casa donde no reciba nunca sol directo esto es muy importante puede tolerarlo un poquillo o sea, yo lo he tenido a veces en un poquito de sol directo de por la mañana no le ha pasado nada el problema es cuando es verano o algo que sí que se llegan a quemar un poquito las hojas suelen sufrir, sobre todo se quema un poquito lo que viene siendo la punta luego el abonado que yo le doy es un abonado rico en nitrógeno como esta planta no requiere tampoco grandes cantidades de fósforo y potasio que cualquier planta lo requiere pero como no nos está dando floración no nos está dando prácticamente frutos pues yo le suelo echar un fertilizante más rico en nitrógeno que si lo vais a comprar os recomiendo que sea orgánico pero suele ser el que pone plantas más verdes todo ello o yo lo suelo hacer también el rico en nitrógeno con cerveza ya sabéis, aquí arriba os dejo cómo hacer un fertilizante rico en nitrógeno con cerveza o también, ahí te estará apareciendo el enlace de cómo hacer un fertilizante con café y que el café también es rico en nitrógeno así que café y cerveza y la planta se pone súper feliz una vez dicho esto ¿por qué yo le tengo puesto esto para colgarla? pues bien, hay gente que le pone como una especie de tutor y por ahí va trepando ese queda bastante bonita también pero a mí personalmente no me gusta a mí me gusta que mi casa parezca una selva así que yo la suelo dejar colgada y ella sola va cayendo también le podéis poner un hilo de pescar y se va haciendo por toda la casa al final ya os digo que parece una selva respecto a la poda le podéis dar la poda que queráis esta planta la tenía mucho más abajo pero como he querido sacar hijuelos no sé si lo veis pero por aquí le he estado cortando algunas ramitas para ir propagándolas por esqueje así que la poda tolera cualquier tipo de poda luego para reproducirla por esqueje lo dejáis en agua una semana os echará raíces o si no también lo planteéis directamente en tierra y cuaja es que es una planta que es una auténtica maravilla es una de las plantas de interiores que más te recomiendo tener porque los cuidados son muy fáciles lo que sí es un punto negativo es que no tolera el frío eso ya como casi todas las plantas de interior pero esta es un poquito más sensible con temperaturas de 10 grados de hecho ahora que estoy aquí afuera grabándolo espero que no se ponga malita porque la verdad es que hace bastante frío pero en general ya os digo tenerla siempre dentro de casa con la temperatura que siempre solemos tener en casa y listo en algún lugar donde reciba una alta iluminación porque a esta planta le gusta mucho la iluminación indirecta del sol si la ponemos en un lugar donde tenga sombra puede vivir vale o sea sombra me refiero a en alguna habitación que no reciba mucha luz o lejos de la ventana puede vivir pero lo que sí he visto es que el crecimiento se frena una barbaridad yo creo que a alguno de los que me estáis viendo entenderá de lo que hablo si alguna vez habéis tenido esa planta y sobre todo pierde mucho verdor entonces por eso te recomiendo que la tengas cerca de las ventanas y ahora porque esta planta la tengo que tener en mi casa me encanta es muy bonita es muy cara Jaime eso sí es muy cara las he visto con altos precios en los viveros vale pero por qué bueno pues te lo voy a explicar ya resulta que la NASA en el 1984 realizó un estudio sobre las plantas que más purifican el aire de tu hogar y dentro de ese estudio esta era una de las mejores el poto así que sí a mí me encanta tener esta planta en casa porque purifica los gases malos que hay dentro de la casa también muchas veces ventilamos por ello para que se vayan los gases malos pero sigue quedando unos pequeños restos y esta planta los absorbe pero qué gases malos qué tipo de gases absorbe y cómo lo hace esta preciosidad de planta absorbe estos tres gases de por aquí el formaldehido que ya hemos hablado alguna vez de él el sileno y el benceno todo ello es perjudicial para nuestra salud y esta planta se encarga de hacer de filtro y de darnos un oxígeno que realmente que sea puro y podamos respirar mejor en nuestra casa recuerda que por ejemplo el benceno se encuentra en el agua en el aire en el suelo se encuentra en todos los lados por eso son gases muy comunes vale que que esta planta al menos ayuda a controlar así que si quieres ver más plantas que dentro de nada voy a subir ya sabes suscríbete con este botón que te ha aparecido aquí y si quieres ver dos vídeos similares sobre plantas que debes tener en tu casa porque es un auténtico tesoro aquí te acaban de aparecer de nuevo gracias por ver más al final y nos vemos en un siguiente vídeo un saludo